¿Qué es? ¿Verdad? Ah, pero van a quedar acá ¿Van a quedar acá? Yo digo Ya no corren de acá hasta acá Creo que no llegan conmigo No, no corren la mitad Ahí viene la vaca Ella tiene que pasar a la puerta ¿Qué es? 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.